Top 5 son presentados por Cecilia Cianjigüe, 100 años siendo tu sabor rinning. Vamos con la número 5, comenzamos a revisar este Top 5, coach. A ver qué le parece, ¿no? Se da Carrasco con el balón ahí. Arteaga. Arteaga hacia la esquina. ¡Oh, fue tremenda esta jugada! Esta jugada fue tremenda, tremenda. Yo dije, oye, por favor, te dé la pelota para que la haga de nuevo. Sí, fíjate cómo toma la línea de fondo cuando le salen dos hombres encima, que son dos gigantes. Evans pasa por debajo del cesto y hace un pernillo, ¿no? Espectacular. De primerísimo nivel del básquetbol que estamos viendo. Vamos a la 4. Vamos, justamente, a la cuarta mejor jugada, el robo de Marcus Kennedy. La clavada, nada que hacer, por supuesto, un genio gustando. Tiene que limpiarle el camino, nada más a Kennedy, porque no hay nada que hacer para la clavada del puesto de León. Adivina ahí quién es, justamente, intercepta la jugada, mete la mano izquierda con el pulgar hacia abajo. Muy importante eso. Es lo que señalaba, coach, respecto de la defensa de León y la importancia. Ahí lo vemos. Sí, claro que sí. Vamos con la número 3. El robo. El robo de Seba Carrasco. Y ahí vemos la clavada de Wolters. Esos son los robos, esa fue la serie de robos. Este es el punto de inflexión del partido que tú señalaste. Los 3 robos. Y uno de esos es el que estamos viendo ahora. Y cómo Seba le mete la pelota ahí a Walter para que ponga una tremenda bocada. Vamos con la número 2, con la medalla de plata, coach. Eso es. A ver quién se la cuelga. Jaycee Fuller. Fuller. El balón para Kennedy no fue muy bueno ese pase, pero finalmente Kennedy la rescata. Y el aliento para Nacho Carrion. Estaba atentísimo en la esquina, hace la puerta atrás y sin ningún problema anota dos más para León. Este es una de las jugadas más bellas, porque fíjate la coordinación que tiene que haber para que el hombre que va entrando coloque la pelota a la altura justa y el carrion se venda por el costado izquierdo y haga esa tremenda bocada. Hermosa jugada, hermosa. ¿Y quiénes dicen? Puso ahí la camiseta de base. Así es. Vamos con la número 1. Ya me imagino cuál será, claro. El aliento de Seba Carrasco. Otra vez. Para Wolters. Coach, ni le digo cómo se vio eso dentro de la cancha. Un milagro, digamos, humano, sin duda. Una capacidad atlética importante de Wolters para la clase. Sí, de nuevo, fíjate cómo le mete el pase, se da impresionante. Tremenda jugada. Los Top 5 fueron presentados por Cecinas Yanquiwe. 100 años siendo tu sabor premium.